Nos vamos a octubre de 2018, a la Antártida, bases antárticas, y en este caso es la estación rusa Bellinghausen. Sucede que Sergei Stavitsky estaba en el bar de la estación rusa en la isla del rey Jorge, listo para cenar con sus compañeros. Recibió su plato, tomó sus cubiertos, pero en vez de comenzar a cortar el pastel de carne que le habían ofrecido, hundió el cuchillo en el pecho de su compañero Oleg Belosugov. Frente al estupor del resto de los presentes, Stavitsky intentó hacerlo varias veces más. Algunas la logró, pero fue reducido por algunos de sus colegas, mientras que otros atendían al herido y lo llevaban a la enfermería. Como se trataba de heridas profundas, el atacado tuvo que ser llevado de emergencia a Chile, en donde se le curaron las múltiples heridas de cuchillo y estuvo internado una semana hasta que recibió el alta. El atacante, en cambio, fue aislado del resto de los Antárticos y se entregó a las autoridades de la base, en donde permaneció recluido hasta que días más tarde fue trasladado a San Petersburgo, Rusia, donde fue juzgado por intento de homicidio. Y recién entonces habló. Porque hasta entonces eran especulaciones que pronto tomaron estado público, por supuesto, con semejante hecho. Primero se pensó de que este hombre había sufrido un brote psicótico por el aislamiento y porque hay muchos problemas de sueño que aquejan a los que pasan al invierno antártico. Después se dijo que había tenido algún triángulo amoroso con otra tripulante, lo que podría haber motivado el ataque. Y finalmente pensaron que había choques respecto a la higiene y limpieza de la base, porque por esas cosas también habían sido disparadores de violencia entre algunas personas. Pero cuando el atacante dio su versión de los hechos frente a la justicia rusa, todas las especulaciones resultaron ser falsas. ¿Qué dijo el acusado? Me harté de que me contara el final de los libros que estaba leyendo y por eso lo quise matar. Los dos llevaban seis meses en la estación Bellinghausen, una de las más remotas del continente polar, cerca del territorio argentino y chileno. Al parecer la víctima de 52 años había tomado como costumbre molestar a todos en la base, contándole el final de los libros que había allí para distracción y que él ya había leído en una invernada anterior. Savitsky no aguantó más las bromas de su compañero y quiso matarlo, en lo que se hubiese convertido, si no lo sujetan a tiempo, en el segundo crimen conocido en la Antártida y el primero en el mundo a causa de spoilers. Esos que tienen la costumbre de contarte el final de la serie de Netflix, tengan presente esta historia. Y cuando hablo de segundo crimen conocido en la Antártida es porque hubo otro que sí fue concretado, pero ese te lo cuento otro día, porque estas son las historias que están en el libro Antártida, que escribieron, como ya lo contamos alguna vez, Agustina Larrea y Tomás Balmaceda. ¿Cuándo no este apellido? Pero es Tomás Balmaceda. Hasta pronto. ¡Gracias!